como posible candidato a la Intendencia en Villa María por la Unión Cívica Radical, ¿no Germán? Muy, muy atinado ese dato porque realmente sí lo teníamos ahí en carpeta a Braulio Zanotti que suena como el candidato a Intendente por el Radicalismo. Habrá que ver cómo termina de conformarse esa fuerza dentro de Juntos por el Cambio o no. Pareciera haber cierto consenso de distintos sectores del radicalismo detrás de la figura de Braulio Zanotti quien ya fue candidato de Villanueva y también sería un hecho curioso, no sé si inédito, pero al menos curioso es que un Intendente, bueno, en este caso sería la primera vez, si mal no recuerdo, que haya sido Intendente de Villanueva y que tenga posibilidades de serlo aquí en la vecina ciudad cruzando el río, ¿no? Villa María. Otra situación bastante particular, Dani, sí es cierto. Un dato para chequear también y seguramente la gente de Arroyo de Carrol lo va a saber mejor, pero uno de los forjadores de la localidad de Arroyo Cabral fue Cataldi y Cataldi era un villanovense. Yo no sé si Cataldi, quien tenía un comercio al frente de la plaza que vivía en los Andes y termina formando parte de la fundación de Arroyo Cabral, tuvo un cargo de poder en Villanueva, pero un dato en el aire, que en estas charlas que siempre tenemos se van desprendiendo como en una mesa de café. Germán, te escucho, ¿qué más tenés para comentarme en esta mañana? Bien, agrego algo a colación de lo que veníamos comentando, Dani. No estamos diciendo que tengan algo de malo que sean del interior y vayan a dirigir Córdoba o que sean de otros pueblos de la región y vengan a dirigir Villa María. Todo lo contrario, son datos curiosos, ¿no? Que llaman la atención en principio y lo tratamos de reflejar. Incluso, ya muchos de ellos son villamarienses ya desde hace años. Villa María, como otras grandes urbes de nuestra provincia, se convierte en un tercer epicentro de una gran región, en una ciudad que recibe a muchas personas de distintas partes de la región, de la provincia y, por supuesto, de otros lugares del país. Hablamos de, dejamos la política, Dani, me gustaría hablar un poco de inteligencia artificial, de la IA en castellano, como se abrevia, este concepto que está tan de moda hoy en día, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y las múltiples aplicaciones que tendría, ¿no? Y en este caso, en la educación, una nota de la licenciada Ana Paula Moreno que se interroga, ¿no?, plantea cuáles son las ventajas, cuáles serían los riesgos, cuáles son los desafíos de la inclusión de la inteligencia artificial en la educación. Y, por supuesto, los grandes demores que existen respecto de todo lo que alguna vez supimos escuchar, ver, oír en historias, en películas, en series respecto de una autonomía y prácticamente independencia de la inteligencia artificial con todos los riesgos que se implicaría para los seres humanos. Digo, más allá de esas imágenes apocalípticas por ahí, incluso muchos grandes, a ver, genios tecnológicos, grandes empresarios vinculados con la inteligencia artificial hicieron un llamado tiempo atrás, un llamado de atención para decir, bueno, a ver, haremos la mano, muchachos, un poco, para ver hasta dónde hacemos, qué consecuencias podría llegar a tener el desarrollo de la inteligencia artificial y si esto no sería perjudicial en algún punto para la humanidad, ¿no? Entonces, la nota se titula, Dani, la inteligencia artificial en educación, una aliada innovadora a una enemiga temeraria, e indaga, plantea, sobre todo, algunos interrogantes, algunas preguntas respecto de cuáles son las posibilidades dentro de la educación para el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué ventajas le aportaría? Por cierto, porque serían muchas seguramente, digo, más allá de que la inteligencia artificial pueda realizar algún examen, alguna monografía o algún trabajo final de algunos estudiantes, digo, más allá de eso, sin duda ese es un desafío su inclusión y las posibilidades múltiples que, en principio, ofrecería para una mejor formación de los estudiantes de todos los niveles. Bien, muy interesante para tener en cuenta y para romper la visión post-apocalíptica, justamente lo planteas vos, Germán, y para el final yo tengo por acá un tema que me interesa mucho escuchar, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con un apellido poderoso en el mundo de los fierros. Exactamente, todos sabemos que hay grandes nombres en los autos superdeportivos, qué sé yo, Lamborghini, Maserati, Porsche, BMW, etc. Pero hay uno que es superexclusivo, que es el Bugatti, Bugatti, una marca de origen italiana. Lo que te contamos acá en esta nota, en esta historia, es algo bastante particular, que quizás muy poco conocían, pero Bugatti, que ya tiene varios años desde su creación y que atravesó periodos de fracasos en el diseño de autos sin la venta de esos modelos, y que también hubo épocas de quiebre y de búsqueda, de renovarse. Entonces, bueno, hubo una época, estamos hablando de los años 20, cuando Bugatti creó prácticamente un auto extenso, largo, una limusín, si después lo podemos ver a lo mejor en pantalla para que la compartan, ese modelo que ya te digo cómo se llamaba porque lo tengo por aquí, ya lo voy a encontrar, un modelo que estaba destinado para, ahí está, ahí lo están viendo en pantalla ustedes, fíjense lo largo, lo extenso, que era este auto, 6 metros y medio, 6 metros y medio, un Bugatti Type 41 Royal, que estaba destinado para miembros de la monarquía, las europeas, para personas muy, pero muy adineradas. Era muy caro, por cierto, se produjeron algunos modelos, pero no tuvo las ventas que anticipaban, que preveían. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Francia en su momento estaba buscando motores para desarrollar, darle un impulso a sus trenes, a su matriz ferroviaria. Entonces, de alguna forma, lo cuento en palabras simples, los motores que no fueron usados para este vehículo Bugatti, que resultó ser un fracaso, porque incluso su producción se dio en una época bastante oscura para la economía y las finanzas a nivel mundial, estamos hablando del crack de 1930, y en ese contexto se dio esta producción, por lo tanto, el fracaso de alguna forma fue inevitable. Esos motores se usaron para trenes en Francia, que de alguna forma fueron los trenes que anticiparon, los papás, por llamar de alguna forma, de los futuros trenes bala, los trenes de alta velocidad. ¿Con qué estaban hechos con motores Bugatti? Nada más y nada menos. Una perlita de la historia del automovilismo, para todos aquellos fanáticos, y por supuesto, una curiosidad que siempre, bueno, tratamos de reflejar como estas en nuestro portal, para no contarte solamente los hechos del día, sino para llevarte un poquito más allá de lo que escuchamos, oímos y vemos de manera cotidiana, Dani. Excelente, Germán. Siempre la verdad es que deja un montón de puertas abiertas cada una de estas charlas que tenemos los jueves. Nos vemos a la noche, ¿verdad? Por supuesto, como siempre, a las 20 horas en Canal 20 Noticias, con toda la información de Villa María, Villanueva y de toda la región. Así que te agradezco a vos, Dani, a los chicos, a Martín, a Leo, me alegro por tu crecimiento dentro del programa. Yo apuesto que dentro de poco me parece que les queda poca vida a esos dos muchachos que están por ahí. Pero bueno, espero que seas un poco piadoso con eso y no te quedes con todo el programa, Dani. No sé qué, porque aprovechan este espacio para hacer trámites pendientes, y bueno, acá que es nuevo, está pagando piso. Es una vida pagando piso, Germán, la verdad que es difícil. Es difícil, es difícil. Bueno, al menos no tenés que limpiar el piso de última, ¿no? Qué sé yo. Dani, agradecido como siempre, con vos y todo el equipo. Germán, es ya chévere con nosotros.